Las dos palabras más importantes son Yo soy. Este es uno de los más grandes secretos que algunos de los hombres y mujeres más exitosos de la historia han conocido a lo largo de los siglos. Ha sido transmitida a través de las antiguas escrituras y dialectos y se ha mezclado entre las sociedades secretas. Dependiendo de cómo lo uses, este secreto tiene la capacidad de crear muchísimo éxito o muchísimo sufrimiento. Estas dos poderosas palabras son Yo soy. Yo soy es probablemente las dos palabras más poderosas en el lenguaje humano. Lo que sea que unas a Yo soy, será. Todo lo que conecte a tu Yo soy se convertirá en experiencia. Si conectas tu Yo soy a algo negativo, la negatividad será el producto final de tu experiencia. Si conectas tu Yo soy a algo positivo, estarás sembrando semillas positivas que irán germinando en tu mente subconsciente, que siempre está escuchando y que dirige el 90% de tus hábitos y tu forma de vivir. A continuación te voy a revelar algunas afirmaciones, Yo soy, que te ayudarán a crear una vida más abundante y próspera. Usa estas palabras con sabiduría y repítelas a diario con energía, entusiasmo, convicción y autoridad. Yo soy, yo soy abundancia, yo soy próspero, yo soy saludable, yo soy afortunado, yo soy seguro de mí mismo, yo soy valiente, yo soy un comunicador brillante, yo soy carismático y encantador, yo soy alguien que vale la pena conocer, yo soy brillante, fuerte y vital, yo soy hermoso por dentro y por fuera, yo soy un imán para los milagros, yo soy un milagro fascinante y magnífico, yo soy único e irrepetible, yo soy el proveedor y protector de mi felicidad, yo soy un líder carismático, yo soy creativo, yo soy exitoso, yo soy muy muy exitoso, yo soy financieramente próspero, yo soy independiente y libre, yo soy positivo, yo soy la llave de mi abundancia, yo soy un imán para el dinero, yo soy el creador de mi vida, repite estas afirmaciones tantas veces como sea posible, con energía, entusiasmo, convicción y autoridad, teniendo fe, mucha fe, los mejores minutos para hacerlos, son los primeros minutos después de despertarte y los últimos minutos antes de irte a dormir, debido a que tu mente subconsciente es más receptiva, en estos momentos, si es posible, guarda este video en tu móvil, y escúchalo completo a diario durante 21 días, y empezarás a ver magia en tu vida, porque el universo apoyará tus sueños, y tu experiencia de vida, será un reflejo de tus yo soy. Espero que te haya gustado este video, si es así, dale al me gusta, déjame tus comentarios y sugerencias, y suscríbete al canal, que cada semana subimos videos nuevos, para tu desarrollo personal, profesional y financiero, y si quieres que te avise de nuevos contenidos y eventos, déjame tu email en atracciondeléxito.com slash novedades, soy Cristian Alvarado, tu coach para emprender en abundancia, y nos vemos pronto, en la cima del éxito, hasta el próximo video.